Los hechos son cada vez más violentos y este fin de semana cuatro deliveries fueron víctimas de robos. Ya no hay horarios ni lugares más seguros. Están expuestos las 24 horas, mientras buscan un sustento laboral que los expone ante esta realidad, lamentablemente, a situaciones peligrosas. Es una vergüenza como estamos expuestos a ser continuamente robados, baleados y gracias a Dios no contamos ningún muerto. Pero uno sale a la calle con un capital a ganarse el pan. Yo estoy jubilado, pero muchos chicos, la mayoría, el único sustento que tienen es este, cadetear, hacer delivery. Y tienen que salir con esa espada de amocles sobre la cabeza, pensando si hoy los van a asaltar. Ojalá no lo valen, ojalá no lo maten, no le quiten el celular, no le quiten la plata. Siempre con el miedo. Miedo porque estamos abandonados por el Ministerio de Seguridad, por la justicia, el Poder Judicial. No actúa como debe. El otro día robaron una moto a una chica, tenía rastreador satelital y faltaba la orden de hallamiento para entrar a la casa, buscar el desarmadero ese que era un desarmadero y detener a los ladrones. El Poder Judicial está muy cómodo. La policía hace lo que puede con los móviles que tiene. Y el Ministerio de Seguridad mira para otro lado. Desde que comenzaron las marchas, hubo varias reuniones en el Ministerio de Seguridad, pero las respuestas nunca llegan. Ahora están a la espera del tratamiento de una ley en la legislatura. Estamos esperando que la legislatura sancione un proyecto de ley para que a los cadetes se los provea de un sistema de seguimiento satelital. Dos motos estos últimos días fueron recuperadas gracias a los rastreadores que tenían privados los dueños de esas motos. Pero yo no tengo para pagar un rastreador satelital y la mayoría de los cadetes tampoco. Entonces estamos dispuestos a que nos roban y perdimos la moto. Hechos cada vez más violentos. ¿Qué necesidad de balear a un cadete? Si el cadete ve el arma y se entrega, está regalado. No tiene defensa contra un delincuente armado con un arma de fuego. Entonces no justificamos a un amigo. Le fueron a quitar la moto y le pegaron a un tiro en la rodilla. Y son varios los baleados. Estos hechos se suceden. Ahora le pegaron una golpiza a un ladrón que quiso robar una bicicleta en el centro hace un par de días. Bueno, es la reacción violenta de la gente ante tanta impotencia.